El cacique Raoni Metutkire respondió el miércoles a las críticas que hizo el presidente Jair Bolsonaro en la ONU en su contra, que indignaron a asociaciones indígenas de Brasil. Bolsonaro dijo que yo no soy un líder, es él quien no es un líder y tiene que irse. En su discurso ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York, el martes, Bolsonaro cuestionó que Raoni fuese un líder representativo de los pueblos indígenas brasileños y dijo que hay gobiernos extranjeros que utilizan a figuras como él para promover sus intereses económicos en la Amazonía. El líder de la etnia, Kayapó, conocido por su lucha contra la deforestación de la Amazonía, dio una conferencia en el Congreso de Brasilia, donde fue recibido entre aplausos por diputados opositores. Antes de que algo serio suceda, él tiene que irse por el bien de todos. Grupos indígenas critican a Bolsonaro por su defensa de la explotación comercial de áreas de preservación ambiental y territorios ancestrales. Hace semanas, el mandatario fue señalado a nivel internacional por su gestión de los incendios en la Amazonía.